La carretera Transfagarasa Hoy vamos a hacer la carretera Transfagarasa. Hola, soy Germán. Mi padre es un flipo de la carretera de montaña. Dice que es donde se ven los paisajes más chulos. Pero con esta, no hemos tenido mucha suerte con el tiempo. Aunque la niebla no nos deja que veamos mucho, esta es una de las carreteras más bonitas del mundo. Como nos salga un oso, verá. Cruce los cárpatas con sus 90 kilómetros. ¿Eh, Bruno? Y en medio tiene mucho que ver. Uno de estos sitios es la Cascada Balea. Es quinta minutos de ir a quinta minutos de ir. No, media hora para ir y media hora para volver. ¿Qué? Parece difícil llegar, pero no es para tanto. Además, eso es subir piedras. A Bruno y a mí nos encanta. ¿Qué, descansando? Sí. Espera, que está muy lejos no tiene que estar. El sitio es muy bonito. Venga, pues descansamos. La pena es que la niebla no nos deja ver la cascada. Bueno, por lo menos pudimos salir al campo. Y yo hice de guía. ¿Y ahora ponerte aquí? ¿Qué? ¿Dónde hay? No hace muy bien, hermano. No hace muy bien. Es un buen explorador. Después de la rutita, tocaba hacer kilómetros. Dice mi padre que esta carrera tiene tantas curvas. Porque cruza montañas de más de 2.000 metros. La construyeron en sólo cuatro años. Para defenderse de los rusos. ¿Qué, eso? Veamos a vosotros mirando por la ventana. Hola, hola, hola. Dice mi madre que la carretera es bonita. Pero que en Suiza y no regalás hemos visto mejores. Lo que sí es muy chulo es cuando llegas arriba. El lago Balea es perfecto para descansar. Incluso se puede dormir con la autocaravana aquí. ¡Papá ven conmigo! Voy. ¡Vamos a la otra isla! ¡Sí! ¡Vamos a aventar con los otros a la otra isla! ¡Esta no se puede! Dimos un paseo rodeando el lago. Subiéndonos a todos sitios. ¡Guau! ¡Papá! ¿Se me caigo o qué? No, no me voy a caer. ¡Papá! ¡Papá! ¿Ves? ¡Papá! Vamos a ver si se ve algo aquí. ¡Mira, mira, mira qué chula! ¡Guau! Qué pena que hasta las nubes no se hayan ido. Después de comer, recorrimos la parte sur. ¡Y nos encontramos la sorpresa del viaje! ¡No, no! ¿Cómo que le ha de mascota? ¡Sí, hombre! ¿Tú crees? Yo creo que quiere cruzar la carretera y le da miedo. ¡Uno, es en libertad! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Qué bonito, eh! ¡Sí! ¡Está súper bonito! ¡Mira, mira! ¡No abro porque me da miedo! ¡Madre, hombre! ¡Oh! ¡No le veo la oreja! 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 ¡No le veo más! ¡Oye, qué bonito, eh! ¡Bueno! ¡Es la primera vez que veo un oso tan cerca! ¡Ya lo hemos visto! ¡Guau!